La historia de los mortales está llena de finales. De imperios que creyeron ser eternos y acabaron arrasados por la guerra y el fuego. Pero su historia también está llena de comienzos. De hombres que convirtieron la derrota en victoria y la agonía en gloria. Hombres destinados a ser recordados por toda la eternidad. Hombres como Eneas. Hijo de Afrodita. Diosa del amor. Mi hijo. Es caprichosa la forma en que los dioses jugamos con la débil voluntad de los hombres. Lo que para los habitantes del Olimpo fue un simple entretenimiento, cambió el devenir de la historia. ¿Era, esposa de Zeus, Atenea, diosa de la sabiduría y yo, diosa del amor? Decidimos que París, príncipe de Troya, fuera quien juzgara cuál de nosotras era la más bella. Me bastó con conceder a París el amor de Helena de Esparta. Para que el joven príncipe me declarase la más hermosa entre todas las inmortales. Encolerizada por la decisión, Hera juró que no habría paz para los troyanos. Su promesa no tardó en hacerse realidad. Pues Helena, pertenecía desde hacía tiempo a Menelao, rey de Esparta. Y cuando el soberano descubrió que Helena había escapado con París, clamó venganza a los dioses y junto a Ulises, rey de Ítaca, reclutó a los más valientes héroes griegos para recuperar a la que ya era conocida como Helena de Troya. Los mirmidones de Aquiles, las huestes de Ajax y Ulises y los temibles soplitas de Agamenón fueron la vanguardia de la mayor flota que la humanidad hubiera conocido. La guerra que mi vanidad de diosa y la insensatez de un joven príncipe habían provocado se prolongó durante más de diez años y parecía no tener fin. Los troyanos repelían uno tras otro los ataques de los griegos, acabando incluso con Aquiles y el propio rey de Esparta. Pero el astuto Ulises tramó un plan e hizo que sus soldados se escondiesen, dejando tras de sí un gigantesco caballo de madera. Creyendo que los griegos se batían en retirada, los troyanos introdujeron el caballo en la ciudad para honrar a sus dioses. Cuando todos dormían, Ulises y sus hombres emergieron del interior del caballo y abrieron las puertas de la ciudad. La venganza estaba servida. Troya había caído. Pero mi hijo Eneas, el último de los príncipes troyanos, no era capaz de abandonar su patria, por más que la derrota fuera segura. Hijo de dioses y reyes, Eneas eligió morir en el campo de batalla, antes que ver sufrir a un solo troyano más. Pero no era morir en Troya su destino, y mediante un conjuro le atraje hacia mí, haciéndole creer que se dirigía hacia la batalla y evitando así una muerte segura. De mi mano, Eneas pudo contemplar los ecos de su futuro y en ellos se vio devolviendo la gloria a los troyanos y fundando una nueva nación para su pueblo. Una nación que los hijos de sus hijos convertirían en el imperio más grande jamás soñado. Y que su estirpe gobernaría hasta el fin de los tiempos. Junto a su padre herido, Eneas se disponía a reunir a los supervivientes para marchar en busca de su futuro. Pero ni siquiera para el hijo de una diosa el destino traza caminos sencillos. Y hallar aquello que estaba escrito tenía su precio. La furia de Hera sembró el mar de tormentas y la tempestad acabó con muchos troyanos y dejó huérfano a mi hijo. ¡Gracias! ¡Gracias! Eneas suplicó ayuda a los dioses del Olimpo. Había visto morir a miles de los suyos y su padre había sucumbido a la cólera de Zeus perdiendo la vida mientras los barcos troyanos atravesaban la terrible tormenta. Si de verdad era el elegido los dioses habrían de permitir al menos que su pueblo fuera bien acogido en aquellas tierras. Los dioses eternos escucharon la súplica de mi hijo y mientras contemplaba los muros de la poderosa ciudad de Cartago yo misma le pedí que esperase a Didó soberana de aquellas tierras pues ya había dispuesto que Cupido con una de sus flechas la hiciese caer a sus pies rendida de amor. ¡Gracias! 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 Pero no pueden los mortales con su voluntad variar las líneas de lo que está escrito. y fue el propio Zeus, dios de dioses, quien envió a Hermes, dios mensajero, para recordar a mi hijo lo que yo le había profetizado. Que no era este el final de su viaje, ni Cartago el lugar elegido. Debería partir de inmediato, en busca de su destino final. Al amanecer de aquel mismo día, la princesa se sorprendió sola en su lecho, e inquieta por la ausencia de su amante, decidió ir en su búsqueda. Cuando Eneas relató a Dido lo que había sucedido, la reina no quiso creerlo. Y aunque el alma de mi hijo deseaba no separarse jamás de Dido, el deber para con su pueblo hizo que no dudara en hacerlo. No. 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 Destrozada por la partida de Neas Con la flecha de Cupido aún clavada en su corazón Dido se dio muerte Trollanos y cartaginos Los chineses serían enemigos desde ese momento y por siempre Guiado por los dioses y los buenos vientos Neas llegó por fin al que habría de ser el final de su viaje ¡Gracias! Pero el final de su viaje Un viaje que comenzó con el dolor de ver Troya destruida De ver a su pueblo masacrado De perder a un padre y de tener que renunciar al amor de una reina Fue solo el comienzo de otra leyenda La del hombre Que llevaría su pueblo a la victoria La del rey Que crearía un nuevo imperio Para los hijos de Troya El imperio que las generaciones venideras conocerían Como el imperio romano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!